ahora voy a abrir los packs tengo 12 packs así que abriré todos esta parte va a ser rápido así que ya saben solo escuchen la música ya ahí vamos primer pack aquí están cinco cromos vengan aquí tengo un sax en plateado bien 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 vamos con otro no tail se ve que tocar acá chado bueno win si sirve virtud no tanto reírse no tanto no me sirve un algo otro más no 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 ya ya bien esto dos y me sirve a un puerto si era que me toque ahí se me sirve si me sirve bastante francés no quimo no super pues vamos por otra no va súper repetido duplicado dos axas que buena suerte se nos sirve hubo más o menos aplicado universe 343 también duplica guau cuatro duplicados por otro 22 febis que demonios ni un dorado ni un dorado vamos que salió acá resolution al menos algo si a 8 también sirve o chique también sirve bien tres cartas bueno fue bien me tocó a 16 eso sirve bastante quería 16 artes también sirve también sirve también sirve también sirve también sirve y c4 está bien ahí y me han tocado tres buenas y acá más o menos tu pasta y el final último pack y un dorado me tocó por fin una de wg a uy tengo ahí y los ahora si quiero comprar packs me sale un solo 60 que viene a ser Como digo, un 0.49 de séptimos de dólar Puedo comprar los 10 más A ver, ¿gasto o no gasto? Vamos a ver esta pregunta No sé, mejor no creo Ya Ahora, miren, tengo fáciles Acá se escoge, en esta parte de aquí Escoge lo que es el Telepur Primero vamos a ver Los repetidos que tengo Acá tengo repetidos Sai La borramos Ya, close Offlander Universo tengo para el normal Si, uno El platillo me sirve Que a ti Close Esta de acá también son los normales No me sirven Acá Esta de acá mejor A ver, uno Acá saxa Me tocaron dos normales Quemaré A ver, a ver Ya está También tengo los desechados A quemar Vamos abajo Abajo, abajo Acá está Vamos a quemar esto A les he avisar que Hay un bug con el Con el Telepur Porque cuando haces Telepur Avisa dónde estás yendo Para el enemigo Así que Ojalá lo hayan arreglado Quemaré esto de acá también Y ya está Yo recomiendo que quemen En esta parte Para que ustedes elijan Y no estén quemando El plateado O un dorado Y si tienen dos plateados Repetidos Eligen el Que tiene mejores estadísticas Para que tiene su rol Vamos a ver A Que más A ver Tengo acá Repetidos Acá tengo Cuantos Wow No pensé que me tocaran Dando repetidos Acá tengo Un repetido De aquí Y Hay seis Ais Plateado Al menos Nada más Nada más Tengo Ah no Acá está Super También tengo Un repetido Ya Vamos así Dos packs Dos packs Más ¿Qué tocará? Ajá Un Merne Plateado Un Shadow Ya vete Lo explicado Otro más Eh no Estoy en el plateado Acá tengo Lo explicado De este Esplicado Esplicado Los Cinco packs Compro Compro o no compro A ver Voy a comprar Unos cinco Ya Vamos a ver Cinco Pro No Mejor por ahora No A ver Eh como digo Como yo tengo cinco Jugadores de ese equipo Ya puedo elegir El Telepock Y aquí está En un momento Voy a utilizarlo Mientras tanto A ver Elegiría Como Fantasía Este pata No creo que haga tantos puntos No Tail De repente Eh Otro jugador Eh Artesis Sumel No Sumel Siempre ha hecho bien Su chamba Así que Sumel Flanner Ice 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 Support Guarder Saxa Guarder Y Y Fight Sería la La situación Acá Ah Elegiría Saxa Ya Que importa Este sería un equipo Para ese día Supuestamente Pero puedo hacer los cambios Cuando yo quiera Así que Hasta Hasta que llegue El 3 de diciembre El 2 de diciembre Debería ya O el video que les dije Es el video que les he prometido Que va a salir Después del Dream League Allí ya mostraré Mis equipos Mis equipos Para los grupos Porque todavía no salen Los grupos De De Los 8 del A Y los 8 del B El evento principal También les voy a explicar Como es La mecánica Y todo lo demás Tenemos un mes Estamos a un mes Del Boston Major final Así que Solamente esperen Este video Muchas gracias Por mirar Como he abierto Pax Me tocó un equipo Menos mal Y voy a probar En ese momento El efecto A ver Vamos a probar El efecto Supuestamente Tengo acá El equipo fácil Y debería salir Aquí está Ajá Ahí está el efecto Lo han visto Cuando consiguen 5 cromos De ese equipo Va a salir Eso es todo por hoy Muchas gracias Por mirar este video Hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.